VAMONOS Hay que nortearlo Hasta coronita me monté aquí VAMONOS Esbo para arriba hayo correr Esbo Bueno Bueno Los dos están más arriba eh Ahí voy Sí Spiderman Lucha de arriba, lucha de arriba ¿Qué es Spiderman? Spiderman Agua, sí Agua, es bien el otro aquí de un lado ¿Y el otro por un lado? Sí, el bot ¿El bot? A ver si no me chingan de arriba Yo estoy chico, chico de un de arriba Ahí voy también yo Ahí está Ahí está No hay rumbo de aquí Toma Ahí voy Ahí lo mames, el puto te ha rematado Ahí está Ahí lo es Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está ¿Y el copete dorado? Vamos para arriba el puto hombre, miró que pasó para abajo pero no se imaginó. Sube esta luz. Agarre. Agarre. Acá está, acá está, acá está tío. Acá está metido. Acá está. Yo me atraso, yo me atraso. Se está yendo. Se está yendo que niña. Muerto, 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 ahí está el hotel mira. Ahí va todos los legendarios para abajo. Ahí va un chico de más para abajo, eh. Ay, carajo. Se agarraron balas, ocupan balas, algo. Yo no. Agarre. Ay, tío, nos va a caer un drop. Bueno, ya nos cayó. Aquí está el drop y ya la machiné. Buena, buena, buena. Buena, chicos. Ay, qué rico. Oah, qué reír. Trae uno. Una. Debo que Chapora. Estábua contra uno, no más. Sí, él le tiene que subir al vato Por ahí Ahí está El Spiderman Ahí está Ahí se muere por ir Lo voy a ir a Rush Dejé caerme, me maté Mira, para que te compres ropa ¿Qué, nos jugamos otra? Marquitoto